Just to kick it off, soy el Kevinine, el que salió de Riverdale, eh, eh, me dicen el Kevinine, porque les hice el 69, y estoy bien agradecido, porque estoy bien bendecido, y échale mi chui. Me dicen el Kevinine, y también el tracaloso, pero yo no soy ni traca ni oso. Soy el Kevinine, soy el que salió de Riverdale, el que siempre tiene orgullo, trabajé duro, pa' tener lo que tengo, y llegué a la cima, y todos quieren estar donde estoy, pero nadie quiere trabajar. Soy el Kevinine, el que hizo el 69. Y gracias a Dios, tengo la voz, como el Kevinine. 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 Kevinine up in his home. Shout out to everyone listening. Hot boy shit. From an ugly dude to a hot douche. This is just a parody bro. I am Kevinine, the one who came out of Riverdale. This is just a joke, don't get mad at me. Yeah, chau, let me chew. . . .